El sinaloense de la Rusia viene a grapa, señoras y senores, esto no termina, después viene la cotorra de rancho viejo, también a grapa, al marco fierro. Arriba muchachos, arriba, 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 hay los vientos a la pierna sinaloense, despejando la fuerza raza. ¡Venga baila el sol! ¡Venga baila el sol! ¿Y dónde está Cendrinha? Grito Mexicano! ¡México, cabrones! Levantaron 60 dólares al que es mi compa. El finaruense de la Rusia. Hay 200 más de parte de este lado, mi compa. Y este viejo, cállese, cállese, cállese. ¡Cállese, cállese, cállese. ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Y ese aplauso, Russell! ¡Me va a metar el fierro! ¡Fuerza, caper имеo! ¡Aquí cerró la actividad! ¡Aquí cerró la actividad! ¡Qué te dije! ¡Qué te dije! ¡Todo anda, amigo! ¡Nieñora! ¡Sí, señores! ¡Experate! El hombre, el hombre y la bestia, la bestia y el hombre, impresionante descomunal el reparo de una bestia sublime, casi una tonada de peso, no pudo.